Si él está mirando para allá, que lo corte acá, no que lo corte acá, porque acá tiene una pared. A veces en el cine se hace en esos planos, pero son raros, en el aire son raros. En el aire se corta ahí en la cama. Que esto es lo mismo para hacer un reportaje, una conferencia, es exactamente lo mismo. Por eso es que las cosas básicas de la ficción, de lo que nosotros hacemos, sirven para el noticiero, para que no tenga demasiado aire arriba, que tenga un aire que está poco dentro de la cabeza. Estas cosas parecen básicas, pero hay que hacerlas, porque a veces solo las hace. Y en la estética en general queda bien. O sea, por ejemplo, desde ahí, cuando él ya estaba parada, si por ahí tenía mucho aire, se notaba más el micrófono, se quedaba en la esquina y cero. Y ahí es donde, bueno, esas son las cosas que hay que corregir. Esas son las cosas que hay que corregir. Si ya está mirando una ventana, para allá, de esta millón de los rizanos, acá está la ventana, efectivamente, de tanto cámara, de cámara ponérse ya en la cabeza, que de acá se adelanta, se advene la cabeza. Lo que no importa es que lo mire también. Exacto. Yo si puedo ver la cámara acá, no me está la ventana. De mi mano, 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 de mi mano. Estas son las cosas básicas. Muy buenas ahí.